Administración, en el tema particular de hundimientos, en otros temas y otros grupos de inversiones, pues ha sido mucho más. En el tema particular de hundimientos, ya sea por emergencia o por previsión, se han invertido alrededor de 150 millones de pesos. ¿Tenés esta obra en concreto? Esta obra en particular es una inversión de alrededor de 3 millones de pesos. Más adelante, en la calle Zaragoza y Chihuahua, una inversión de 6 millones de pesos, igual que en la calle Durango, que fueron alrededor también de 6 millones de pesos. ¿Hablamos de recurso propio o es compartido con Tonagua? En muchas de las obras, principalmente en esta que sucedieron como emergencia, son recursos propios, son recursos también de Bampas, a través de la recaudación y del gasto que tiene para viajar un día, pues tengo el tiempo. ¿Qué porcentaje de avances se llevan? Las obras que estamos haciendo dentro del programa. Gracias. 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 Gracias.